Muy en breve vamos a darles un repaso en general sobre qué es lo que vamos a repasar esta tarde. Entonces vamos a comenzar con un repaso de todo el proyecto. Déjenme compartirles un poquito sobre los datos y el proceso de recibir, recaudar los datos, quiénes fueron los y los participantes con quienes hablamos. También vamos a repasar algunos de los resultados más importantes. Luego vamos a hablar de la resiliencia comunitaria y los motivos por la esperanza. Porque es una imagen bastante difícil sobre la salud de las personas trans en el sur, pero también encontramos muchos motivos por tener esperanza, de los cuales también vamos a hablar. Y luego vamos a hablar de más recursos que también pueden encontrar en el informe de los grupos focales en las páginas 24 y 27. Y luego al final vamos a tener tiempo para preguntas. Por si tengan preguntas durante el webinar, pueden escribirlas en el chat y o vamos a responder a las mismas de manera inmediata o vamos a tener tiempo también para responder al final. Gracias, entonces ya dijo mi colega que vamos a lanzar con una prueba y ya vamos a explicar cómo vamos a hacer esto. Vamos a usar una aplicación interactiva. Puedes comunicarte vía mensaje de texto y Ivy les va a explicar eso. Sí, vamos a usar algo que se llama Poll Everywhere, encuesta por todos lados. Y ahora y durante esta presentación. Y esto es una manera de participar activamente en la sesión. Entonces pueden unirse mandando un texto a Ivy Hill 619. Este mensaje, Ivy Hill 619 al número 22333. Y si todo el mundo puede hacer esto, ya van a recibir un texto que es una pregunta y pueden responder a la pregunta usando un mensaje de texto también. Y esto nos va a crear una nube de palabras. Entonces ya al unirse a esto, si pueden mencionar cuáles son las palabras que se les salen a la mente cuando piensan en la salud de las personas trans en el sur. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando piensan en la salud de las personas trans en el sur de los Estados Unidos? Vamos a darles unos minutos para responder. Parece que sí hay dos respuestas ya. Ah, gracias. ¿Ya están entrando? Mira eso. Eso está bien. Eso está bien. Ok, pueden seguir respondiendo con sus mensajes de texto. Y creo que eso es mucho en línea y conectado con la investigación que hicimos. Las palabras de esperanza, resiliencia, ansiedad, falta, carencia. Porque yo digo que la resiliencia es algo de que hemos hablado mucho al encontrar los resultados en nuestra comunidad de esta investigación. Vemos que hay muchas necesidades y también mucha resiliencia. Sí. Gracias por participar en nuestra investigación. Todavía estamos aprendiendo sobre la salud de las personas trans en el sur. Entonces, nos encanta oír opiniones de ustedes y qué es lo que piensan para poder colaborar para fomentar una mejor vida para nuestra gente. Vamos a seguir con la prueba. Ahora van a responder a esta pregunta. ¿Cuántos adultos transgénero viven en los Estados Unidos? De acuerdo al Instituto Williams. Pueden responder A, B, C o D por texto. En el 2011, el Instituto Williams sacó un informe diciendo que alrededor de 750,000 personas trans adultos vivían en los Estados Unidos. Eso es casi la población de Boston. Eso fue en 2011. Y luego el Instituto actualizó su información. Y lo que vieron desde el Williams Institute es que, de hecho, 1.4 millones de personas trans viven en los Estados Unidos como adultos ya. Es una gran comunidad. No es un grupo pequeño del cual estamos hablando. Y por eso queríamos tomar un momento para tener esa conversación para explicar de qué tan grande es esa población de que estamos hablando. Es un número bastante grande. Esa es la cantidad de adultos trans que viven en los Estados Unidos. La siguiente pregunta es, ¿qué tantos adultos transgénero viven en el sur? Pueden mandar el texto A, B, C o D al mismo número. Y las personas que estudian la demográfica en los Estados Unidos han sugerido que un tercio de la población estadounidense reside en el sur de los Estados Unidos. Y si pensamos de cuántas personas trans viven en los Estados Unidos, 1.4 millones, un tercio de ellos sería un poco menos de 500,000. Pero estamos viendo una sugerencia de que más de 500,000 personas trans viven en el sur. Entonces, hasta en el sur, donde muchas personas piensan que hay menos comunidad acá, de hecho, contamos con muchas personas en el sur. Y lo que hemos visto en nuestro estudio es que las comunidades en el sur están haciendo un trabajo maravilloso con las personas trans. Entonces, necesitan más atención de lo que han recibido ya. Sí, absolutamente. Este es más específico sobre el cuidado, la salud y el cuidado médico. Entonces, ya hemos visto qué tantas personas trans vivimos en los Estados Unidos y qué tantas personas trans vivimos en el sur. Pero ahora, ¿qué tantas personas transgénero no fueron en busca de servicios de salud en el año pasado por miedo de maltrato? No porque faltaron dinero o oportunidades, sino por miedo de ser maltratados. ¿Qué número piensan ustedes? Nuestra investigación para este proyecto fue cualitativa. Es decir, que escuchamos las historias y la experiencia vivida. Y no es cuantitativa. Sí, hay muchos datos que se han sacado en años recientes señalando unas desigualdades muy amplias. Y podemos ver esas estadísticas. Y la encuesta transgénero en los Estados Unidos del Centro de Igualdad Transgénero sugieren que 20%, 60% perdón, no fueron a acudir a servicios médicos por miedo. Entonces, eso fue 23%. Y en el sur, eso sería 115,000 personas trans en el sur no han acudido a servicios médicos por miedo de ser maltratados, maltratadas y maltratades. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tantos sureños trans no? Ahora, vamos a preguntar, ¿qué porcentaje de personas trans fueron maltratadas por profesionales de salud en el año pasado? Solamente en el año pasado. No quienes han sido maltratados en los servicios de salud en toda su vida, sino solamente en el año pasado. ¿Qué porcentaje piensan ustedes? Ahora, 115,000 sureños transgéneros tenían miedo de ir a recibir servicios. Esto es básicamente 23, 24% de todas las personas trans en el sur. Pero si vemos las personas que fueron de hecho maltratadas, este número es incluso mucho más alto. Hemos visto que 33% de personas trans que han ido a un doctor o una doctora en el año pasado han sido maltratadas. Estos números son abrumadores. Queremos arrojar luz sobre ese tema de maltrato esta noche. Sí, absolutamente. Eso realmente destaca y resalta para mí qué tan mala es la relación entre las personas trans y los cuidadores y cuidadores de salud. Y tenemos que profundizar en eso. Y una de las maneras en que esto se traslada y se traduce es en la expectativa de vida. La última pregunta es, ¿qué piensan que es la esperanza de vida promedio de las mujeres negras trans? Y pueden responder con textos. Mensajes de texto. Cuando pensamos en las intervenciones de salud comunitaria, ¿cómo podemos crear programas para servir a las necesidades de salud de la comunidad trans? Tenemos que pensar en cómo vamos a servir a las personas trans y cumplir con las necesidades de los más marginados. Y al ver la esperanza de vida a las mujeres trans negras y vemos que esa tasa termina siendo 35 años de edad. Entonces vemos que realmente tenemos que pensar en los programas en cuanto a su inclusión racial, su inclusión de género. Y cómo están diseñando, qué personal están trabajando en esos programas. Se ven como nuestras comunidades, vienen de nuestras comunidades, están sirviendo a las comunidades y sus necesidades específicas. Bueno, gracias por participar en esta encuesta y la prueba. Y ahora vamos a hablar de los resultados. Y luego vamos a hablar de algunos resultados. Abby, no sé si quieres dar un breve repaso del proyecto en general. Sí, los datos que hemos recolectado vinieron desde cuatro grupos focales en los cuales hablamos con 48 participantes en seis estados del sur. Los de los estados son Carolina del Norte y del Sur, Alabama, Tennessee y Arkansas fueron los estados. Y también más información más específica de lo demográfico. Me perdonen que la imagen es un poco borrosa, pero eso es más motivación de ir a ver el informe mismo en vez de ver mis tomas de pantalla. Sí, por favor, vayan a ver el informe para ver esos resultados. Tenemos aquí una gran diversidad en la muestra. Tenemos bastante diversidad general de género. 21 mujeres trans, 9 hombres trans, 16 personas no conformes con géneros o no binarios y dos personas no respondieron. Y en términos de diversidad racial, 18 participantes se identificaron como negros, una persona latinx, 5 se identifican como multiraciales. Y algunas de esas personas también de los multiraciales se identificaron como latinx y negros. Y 24 participantes se identifican como blancos. Entonces sabemos que tenemos que hacer más trabajo con personas de color en nuestras investigaciones de salud para que esos resultados se apliquen también a todas las comunidades diversas de que estamos hablando. En términos de edad, nuestra muestra fue bastante diversa con la gran mayoría entre 18 y 34 años de edad. Y nos emocionó mucho ver que había personas participando mayores de 55 para ver cuáles son las experiencias de las personas mayores de nuestra comunidad. También tuvimos mucha diversidad en cuanto a nivel de educación, estado de cuidado médico. Pero la gran mayoría de la encuesta estaba en el rango menor de menos de diplomas de secundaria, ingresos bajos. Y muchos de los participantes no tenían seguro médico. Entonces tengan esos números en mente al analizar la información absolutamente. Yo solo quería decir que algunos de los hallazgos principales vamos a revisar a manera general. Queremos que entren en detalles a los detalles de este reporte y traten de realmente entender el contenido detallado de este reporte. Lo que encontramos nosotros con las personas trans en el sur es que enfrentan muchos problemas y que enfrentan falta de entendimiento de la comunidad en general. Hay falta de entendimiento cultural en cuanto a la experiencia de las personas trans. Hay falta de entendimiento cultural en cuanto a la comunidad trans, falta de entender las experiencias de salud que son únicas para la comunidad trans y cómo mejor tratar el cuerpo y las personas de la comunidad trans. Y también una falta de imaginación en cuanto a cómo las personas están viviendo la identidad de género y cómo las personas viven esa experiencia. Y esta falta de educación y esta falta de imaginación lleva a maltrato o falta de buen cuidado hacia la comunidad trans y que se manifiesta en manera de ser rechazados de cuidado de salud. Y también en cuanto a personas trans que ya no reciben tratos, cuidado de salud, personas que son maltratadas por abuso verbal, son acosados verbalmente por personal médico, están olvidados a veces. Y también enfrentan muchas barreras y también enfrentan muchas barreras si son personas de color, si son de bajos ingresos, si viven en zonas rurales o urbanas. Esto también afecta a la posibilidad de recibir el mejor cuidado de salud. Y cuando estamos hablando de este cuidado de salud, las gente trans reciben barreras, enfrentan barreras en cuanto a recibir estos cuidados médicos, cuidado de acceso a la salud. Absolutamente, cuando miran en detalle el reporte y pueden verlo en detalle ustedes mismos, hemos escuchado a personas que se les receta la medicina equivocada, tienen que esperar en el pasillo, en los hospitales, sin ser tratados cuando estaban con dolor, tenían una espalda lastimada. Entonces, realmente una variedad de maltrato o falla de buen trato y esto realmente pone un panorama muy malo del cuidado de salud a la comunidad trans. Y sin embargo, hay lugares de resiliencia de la comunidad trans y quiero enfocarme en este apoyo entre pares y el rol que juegan otros miembros comunitarios, qué tan bueno y profundo es y la calidad de acceso a salud. Y poder encontrar doctores que puedan darles tratamientos. Entonces, muchas de estas relaciones vienen de redes comunitarias y liderazgo de base. Muchas veces son organizaciones de base y a veces hay un par de líderes muy poderosos y están ayudando a conectar a la gente en la comunidad. Y una de las cosas que realmente ha resaltado para mí es que tan impactante estas relaciones pueden ser para las personas y cada vez que estás tratando de conectar a las comunidades marginalizadas, especialmente a las personas trans, ese es trabajo de salud, aunque no parezca trabajo clínico, pero desarrollar estos lazos, estas redes que facilita que la gente pueda encontrar doctores que les ayuden, pero que también les ayuda a empoderarse a tomar sus propias decisiones y buscar los servicios médicos que necesitan cuando no se sienten aislados. Entonces, es incrementando su acceso a salud y la calidad en los servicios de salud. También hemos incluido, además de los recursos comunitarios y los recursos de comunitarios y líderes trans, queríamos incluir algunos recursos de proveedores y personas trans que están haciendo trabajo de salud. Si miren en la parte de atrás de la guía, incluimos muchos de estos recursos nacionales, pero también recursos locales. Estos recursos están en la parte de arriba y Ivy puede hablar sobre la guía sureña de recursos trans, y que fue la tercera edición, ¿no? Sí, esta es la cuarta edición, la guía de trans en el sur, incluye este año más de 400 proveedores. Estamos cambiando de esta versión en formato PDF y libro, y esta vez hay un mapa interactivo. Pueden ir al sitio web donde está la guía de trans en el sur y ver visualmente a los proveedores que están más cerca a ti. Entonces, eso ha sido muy bonito. Y algo más que es importante mencionar, ya que acabamos de publicar esto en las últimas semanas, hemos tenido 125 más proveedores adicionales que quieren agregarse a esta guía. Entonces, eso nos anima mucho y me recuerda cuánta esperanza realmente hay. Ya teniendo más de 400 proveedores, es más del doble que la primera edición. Y hay tantos recursos que existen allá afuera. Y finalmente estamos empezando a realmente entender cómo tener una guía que pueda ser actualizada fácilmente y que la gente pueda encontrar proveedores que estén cerca de ellos. Y está en inglés y en español en el sitio web de la campaña por la equidad en el sur. También ofrecemos entrenamientos para las escuelas, universidades, proveedores médicos, sistemas de hospitales, organizaciones sin fines de lucro. Si eso es algo que tú o tu organización esté interesada, nosotros podemos darles entrenamiento a su organización. También al hablar de qué tan importante el liderazgo de base en el rol de la salud y que estos líderes no necesariamente son parte de organizaciones sin fines de lucro y no reciben suficiente financiamiento. La campaña por la equidad en el sur ofrece becas pequeñas de hasta 500 dólares. Si tienen una idea de un entrenamiento que quieren en su comunidad o manera de conseguir recursos para sus miembros, es otro recurso que proveemos. También encontramos en la guía de Trans en el sur. También tenemos estos códigos para... Trabajamos con los servicios del oeste de Carolina del Norte para proveer algunos códigos que son aceptados y rechazados en cuanto a salud trans. Y lo último que queremos mencionar y que vamos a entrar un poco más en detalle es un video de Voces Trans por la Salud de una persona que está basada en Asheville de Servicios Comunitarios de Salud. Hay un vínculo en el reporte. Es un video de 12 minutos de pacientes trans y de género no normativo y su experiencia accediendo a sistemas médicos y que funciona para ellos y dónde hay lugar para mejorar estos servicios. Y esta es una manera de proveer también entrenamiento. Esto puede ser una alternativa si no pueden proveer un entrenamiento de personas. También incluimos algunos vínculos en el reporte en la guía de algunos documentos académicos que son muy buenos para los doctores, para trabajadores sociales, hospitales, las personas que están interesadas en la investigación más actualizada en cuanto a la salud. Y también vinculamos al reporte nacional en cuanto a servicios de salud para la comunidad trans. Y también incluido en este reporte hay recursos de organizaciones nacionales, especialmente hay uno en la parte de arriba, el lugar de aprendizaje sobre la salud trans. Tienen mejores prácticas, investigaciones recientes, protocolos para dar tratamiento a la comunidad trans. Y hay muchos recursos. Si ven más abajo en la página, hay diferentes lineamientos de las asociaciones mundiales, de la Asociación Psicológica Americana. Todo esto puede ayudar a la comunidad trans que tal vez no tiene toda la información y tratamos de recopilar toda esta información para facilitarle el trabajo a mucha gente. Absolutamente. Uno más que quiero resaltar es el Fenway Institute. Tienen muchos videos de entrenamiento que son completamente gratis en su sitio web. Si quieren proveer entrenamiento a su organización, pero se les dice que no tienen presupuesto, es una manera de hacer algunas cosas básicas y mejorar un poco. Pero también hay el proyecto ECO de salud transgénero, particularmente para personas que están con comunidades trans en zonas rurales, que no tienen mucha experiencia, están usando telemedicina para conectar a proveedores que tienen más experiencia trabajando con la comunidad trans y creando esas oportunidades para compartir recursos entre mutuamente que va a mejorar el acceso a servicios de salud de la gente trans. Sí, no lo incluimos aquí, pero antes de entrar a las preguntas, quiero resaltar, no lo pusimos en la pantalla, que al final del reporte tenemos recomendaciones de proveedores de salud, de clínicas, de sistemas de salud, de cosas que puedes hacer ahora mismo, de si quieres pensar de cómo dar tratamiento a la comunidad trans, a la gente trans. Entonces, tenemos aquí, y podemos responder a cualquier pregunta al respecto, si quieren saber qué pueden hacer hoy mismo, cuáles prácticas pueden implementar en su organización. Entonces, ahora vamos a ir, ¿qué preguntas tienen ustedes que han estado pensando sobre esta temática? Pueden usar el mismo número que estábamos enviando por texto anteriormente, los puedes enviar por texto, su nombre no va a estar asociado ahí en la pantalla, pero si los más tímidos pueden compartir sus pensamientos, y tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Estoy tan contento de poder hacer este trabajo. Puede ser duro, ¿no es cierto? Hemos escuchado de cómo puede ser muy duro la situación de acceso de servicios médicos para las personas trans. Y ahí vi, mencionó anteriormente, que cuando las personas estaban hablando de la dificultad de encontrar cuidados médicos, tanta gente se acercó para tratar de ayudar a alguien cuando la gente está compartiendo lo que está ocurriendo y las dificultades pueden, ellos mismos tratan de ayudar a los otros que también están teniendo dificultades. Entonces, yo miro mucha esperanza, mucha resiliencia. Realmente tenemos que invertir en el liderazgo de base y en la comunidad trans. Escuchamos historias de personas, de líderes de base que estaban estableciendo pruebas de VIH, actividades de bienestar, actividades motivacionales para que puedan pensar en la salud de la comunidad y creando estos sistemas para las personas en su comunidad. Sí, absolutamente. Sí, acabo de escribir algo en la publicación de Advocate. En cada grupo focal que hicimos, hubo varias personas que dijeron que estaban encontrando muy difícil encontrar un proveedor y cada vez las personas en los cuartos estaban compartiendo información entre sí. Aunque estábamos tratando de mantener la conversación en la temática, lo más importante para ellos era compartir recursos entre sí. Entonces, eso era algo muy bello de presenciar de qué tanto aún ahí mismo en lugares físicos estos líderes comunitarios y miembros comunitarios se estaban apoyando mutuamente. Bueno, ¿cómo podemos solucionar relación entre proveedores y personas trans? Yo creo que muchas de esas preguntas podemos buscar más maneras de apoyar. Y lo que hemos visto en las encuestas es el efecto que tiene ese trabajo de base en las personas trans cuando está conectado ese trabajo con los profesionales a nivel local. Entonces, cuando las organizaciones hicieron contacto con las instituciones de salud en su área, les hizo más fácil conectar a las personas trans con esos servicios y proviendo capacitaciones y todo esto para que los proveedores se sintieran más cómodos y cómodas con las personas trans en su comunidad. Así que tienen que estar en contacto con los líderes locales en su comunidad, ver qué trabajo de salud ya están haciendo para mejor colaborar y apoyar esas organizaciones comunitarias. Sí, y quiero dar eco a lo que está diciendo Austin ahora y también profundizar un poquito más sobre por qué está tan mala la relación entre proveedores y personas trans. Gracias a quien mandó esta pregunta. Y es cierto, la base, toda la base y los cimientos de salud con personas trans está basado en la falta de confianza. Porque como personas trans, al ir al doctor tenemos que comprobar que somos lo suficientemente trans para recibir este cuidado adecuado. Tienes que responder a todas las preguntas de manera correcta. O sea, te has sentido así mucho tiempo, entonces sí, tal vez sí sabes qué es lo mejor para tu cuerpo o qué necesitas para tu cuerpo. Entonces, para nosotras personas trans hay falta de confianza de los proveedores porque hemos vivido tanto maltrato. Como 33% de las personas trans solamente el año pasado fueron maltratados por sus profesionistas de salud. Entonces, imagínate si tuvieron los datos viendo sobre toda una vida de las personas trans. A lo mejor la mayoría de las personas lo han vivido al menos una vez un maltrato por los profesionales de salud. Entonces, hemos visto los impactos en esa relación entre personas trans y proveedor es cuando las comunidades y sus organizaciones están haciendo alcance con los proveedores y que vengan los proveedores a sus eventos mismos. Y cuando los proveedores mismos vienen a los eventos y cuando buscan comunicarse con líderes de la comunidad trans y dicen cosas como, por ejemplo, yo soy terapeuta y veo que no hay campamentos en el verano para personas trans. Yo quiero ir a proveer servicios ahí. Esto, por ejemplo, da la oportunidad a las personas trans de ver a sus proveedores fuera. De este entorno clínico y un poco miedoso para empezar a reparar esa relación entre ellos. Y también vi otra pregunta también. ¿Cómo puedo yo, como profesionista de salud mental y organizador comunitario, cómo puedo ayudar más? Quiero romper esas barreras. Bueno, es importante para profesionistas de educarnos y a los demás profesionistas alrededor de nosotros para cambiar los sistemas en los cuales nos encontramos. Formar conexiones con líderes comunitarios nos ayuda a identificar necesidades, brechas en el cuidado y algunas intervenciones que no están funcionando bien. Tenemos que también colaborar con otros proveedores e instituciones médicas para ayudarles a ellos a entender qué tipo de trabajo deben de estar haciendo para hacer que sus organizaciones sean un mejor recurso para las personas trans. Entonces, eso de romper las barreras que ponen los mismos activistas comunitarios, hay que empezar a cambiar los modelos y no caer siempre en los modelos médicos estereotípicos que son utilizados para la experiencia en general de una persona en proceso de transición, sino de pensar en la relación única de cada persona trans con su cuerpo mismo y ver el componente de ayudar a la persona trans. Tiene que ser comenzar con escucharles y creerles cuando te dicen qué es lo que necesitan y qué piensan. Tienes que utilizar todo el poder que tienen como profesionistas y usar esto para defender y ayudar y apoyar como aliados a las personas transgénero. Wow. Sí, yo creo que muchas personas, el cargo cae sobre nosotros de educar a nuestros propios pares y colegas profesionalistas, pero sí es porque una sola experiencia mala de nuestros participantes en esas encuestas les ha impactado durante años a la hora de ir a tratar de acceder a servicios médicos. Entonces, tenemos que conectar esas experiencias para que las personas trans no tengan miedo a recibir los servicios que tanto necesitan. Sí, absolutamente. Si tú crees que estás ahí solamente trabajando con personas trans y estás solo o sola, pues, y estás ahí muy frustrado, frustrada, pues, acude a nosotros y nosotros porque también estamos bien frustrados y podemos compartir eso. Si existe un campamento, voy a hacer una promoción descarada de un grupo, un campamento para personas trans. Está en Georgia. Creo que se llama Gender Benders Camp. Sí, eso se llama. Pueden ver ese campamento. Esta organización está haciendo trabajo de salud en el sur. Bien bonito. También colaboramos con otras organizaciones comunitarias para esta investigación. Queremos apreciarles también a OutMentes y otras organizaciones. No sé si quieres decir más, Heidi. Sí, las personas que nos ayudaron a organizar estos grupos focales están haciendo trabajo maravilloso en Salma, Alabama. Y también está haciendo otra investigación con la campaña por la Igualdad del Sur sobre la salud. Y en este grupo de enfoque hablamos de personas de Tennessee y Arkansas también. Y también hay otra sociedad también liderada por las personas trans que está haciendo trabajo maravilloso en Salma, Alabama. Entonces, estoy tan inspirado por esas organizaciones y también una promoción descarada por el grupo de Gender Benders. Y yo soy director ejecutivo y éramos el tercer socio de base, organización de base en ese proyecto. Entonces, Gender Benders está basado en Piedmont, South Carolina, está en Greenville. La otra sociedad está en Salma, Alabama. Y el otro grupo está en Tennessee. Hay enlaces a esa organización en el informe. Pero también podemos compartir estos enlaces en el sitio de Internet. También. Sí. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Hay tiempo para más preguntas? No sé si tienen más preguntas. Ah, muy bien. Esa organización también es de maravilla. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene más preguntas, siéntanse libres de mandarnos un correo. Voy a poner nuestro correo electrónico. O aquí está. Pero me pregunto si va a haber. Ah, perdón. Me pregunto si va a haber otro grupo focal. Otro estudio. Otro grupo que van a reunir. Bueno, ahora no tenemos planes de hacer otro grupo focal. Pero lo que estamos haciendo actualmente es que estamos cerrando una encuesta sobre salud de las personas LGBTQ en el sur. Es una encuesta. Tal vez lo han visto en el Facebook porque estamos tratando de colaborar con grupos en todo el sur para sacar esta encuesta. Entonces, todavía estamos enfocándonos en el sur de personas queer en el sur. Pero ampliándolo ya más para hablar de la salud en general de LGBTQ. Para tener un acceso a un rango más amplio de datos y más personas. Entonces, vamos a estar sacando informes sobre esta encuesta más tarde en este año. Y gracias por todo lo que están haciendo. Y uno de los próximos pasos para nosotros y nosotras es qué tan grande es la necesidad para capacitación cultural para los proveedores, especialmente sobre temas trans. Así que vamos a seguir trabajando en robustecer y en fortalecer nuestros programas de capacitación. Vamos a resaltar unos proyectos nuevos, pero que pónganse al tanto en nuestras redes sociales. Vamos a compartir más sobre esto tan pronto como podamos. Muchas gracias a todos, todas y todos por unirse y espero que tengan una noche maravillosa. Sí, y aquí está la información de contacto en la pantalla. Por favor, de mandarme un correo si tienen cualquier pregunta, si se les surja algo más. Y muchas gracias por su presencia. Gracias. Ah, sí, tengo una pregunta. Ah, sí. Ay, me perdone, pero quiero agregar también. Creo que alguien mencionó. Winches, algo así. ¿Puedes explicar qué es eso? Eso, yo creo que fui yo. Winches es una, unas siglas para servicios comunitarios de salud. En el oeste de Carolina, en el norte, se llama Winches. Está basado en Asheville, es un centro de salud comunitaria. Y es uno de los pocos centros, pero no el único centro. Todos los centros de salud comunitarios deben tener un programa de salud transgénero. Pero la mayoría no tienen, pero ese sí tiene un programa bastante hábil sobre la salud transgénero. Y es lo que quiere decir Winches. Es el nombre de esa organización. Ah, muchas gracias. Esto es muy útil. Gracias. Bueno, entonces, gracias por su presencia. Si no tienen más preguntas, vamos a dejarles continuar con su tarde. Y apreciamos mucho la presencia de todos ustedes. Gracias.